Música Estamos agradecidos con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, a nuestra ministra Clara Vidal, que en verdad hasta ahorita, con estos recursos que él nos está dando a la comunidad, que estamos fortalecidos. Gracias al presidente Nicolás Maduro y gracias a la ministra Clara Vidal, que me envió tanques, colchones y muchas gracias. Música Tenemos que fortalecer las comunas productivas y de comunas, también para el tema económico del progreso de los pueblos indígenas. Música ¡Mira, vive! ¡Mira, siempre! Música Música ¡Mira, consignaré! Música